Entrar en materia sin pelos en la lengua, encontramos a Newarka, ni más ni menos que en Los Ángeles, California, y no perdimos la oportunidad de preguntarle su opinión sobre toda la polémica entre Yolanda Andrade y Verónica Castro. ¿Qué responde? Siempre sorprende a Newarka, veamos. En medio de la polémica entre Verónica Castro y Yolanda Andrade, es Newarka Marcos quien opinó sobre el supuesto romance que vivió la conductora con la ojiverde hace ya algunos años. Yolanda es mi amiga, yo la quiero mucho, Verónica la admiro too much, y Montserrat también, como Yola es mi amiga, y eso fue un romance que existió hace como 20 años, no Dani, como 20 años, fue simbólico, vivió, fue una experiencia, y Yola lo que hizo fue comentarlo, y ustedes ya, ya se casaron, ay ****. Oye, no, en esa época yo no había llegado, pero Yola y Montserrat, bueno, Yola me lo contó después, ahí delante de Montserrat, porque estábamos en mi casa en una entrevista, y lo supe porque ellos me lo contaron, no porque lo viví, pero qué padre, eso son aventuras, señores. Hablando de mujeres, Newarka dijo que no descarta la idea de tener en un futuro una aventura amorosa con alguien de su mismo sexo. A otras mujeres, yo tengo varias enamoradas lesbis, que me dicen unas cosas, que me encantan y todo, y así como que de pronto, por casi caigo, casi caigo con... ¿Me has caído o no? No, todavía, pero si hubiera caído yo se los digo, porque yo no tengo problema de decir que ****. Para mí sería una aventura, entonces probaría, ¿cómo se ****? La cubana desmintió que cuando iba a formar parte del primer montaje de Cleopatra, metió la pata. Durante los ensayos hiciera las paces con Inel Conde, con quien supuestamente tiene diferencias desde hace tiempo. No, eso no existió de pase, que ustedes imaginen que no. No, ella cuando yo llegué me trató normal, me saludó normal, me saludó con cariño y respeto, yo la saludé con cariño y respeto. Cuando fuimos a los ensayos nos tratábamos como si nos hubiéramos visto toda la vida. Ella me respetó a mí, porque si no me respeta la pongo en su lugar y lo sabe. Y en una ocasión me dijo, ¿cómo le hace para tener el cuerpazo? Porque ella reconoce que mi cuerpo es de entrenar y el de ella es fabricado, ¿verdad? Entonces yo me tiré en el piso y le dije, le enseñé varios ejercicios que yo hacía. Por otro lado, Niurka le dio el visto bueno a Frida Sofía, para que sea la nueva protagonista del musical Aventurera. Eso estaría perfecto, pero también está esta niña. No, a mí me dijeron por ahí, no voy a decir quién, porque respeto, que iba a ser esta cubanita, Livia Brito. Pero ella podría ser una opción, porque está en el chiquitibum a la bimbomba, y todo lo que está en el chiquitibum a la bimbomba, vende. Y Juan es un conmillo. Entonces yo creo que sería buena oportunidad. Yo le dije a Juan que yo quería ser a Rosaura. Con información de Ramón Avilés desde Los Ángeles, California, continúa en Sale el Sol. No tiene filtros. Gracias a Ramón Avilés desde Los Ángeles, pero luego le preguntaron por Juan Osorio, porque le mandó unas flores. Y dijo que ella en cuanto se despiste, ella se lo vuelve a echar. A comer, a comer, a comer. A comer. Que cuando él se despiste, así que cuidado, Laura Viñati, que dice que ella lo intenta y lo intenta. Y cuando Juan quiere, ella siempre está puesta. Entonces, esa niurca me cae re bien, porque es sin filtro, como dices, y todo, todo platica. Cae bien. Cae bien. Por cierto que Yolanda Andrade siguió mandando mensajes a través de sus redes sociales, como muy atrevidones, o sea, dando a entender que sí hubo relación con Vero. Ella dice que hay fotos, un video. Y puso un videito con la canción de Cristian Castro de No podrás olvidar lo que yo te amé. Ay, Dios, que te amé como yo nunca imaginé, lo puso. Pero bueno, ya Vero la bloqueó de Instagram. Les cuento que ya está la bloqueó y borró sus comentarios. Yo creo, ¿sabes qué? Ya le he quitado el tapón a Yolanda Andrade y quién sabe qué vaya a pasar. ¿Y crees que si alguien le vaya, o sea, que vaya a hablar? ¿Quién sabe? ¿Ella tiene fotos y pruebas? Tiene fotos y videos. Ay, pero... De la boda en Amsterdam. No. ¿Y crees que lo saqué a la luz? No lo sé, no lo creo. Ay, nanita, esto se va a poner que arde, pero... No, no, no lo creo y este... Y sabes que ojalá que no lo haga. Pues... Ojalá que no lo haga porque no es momento de que le pase eso a Verónica Casas. No, en este momento de su carrera. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!